¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro unboxing de GoTips. Hoy les traigo esta sorpresa por parte de... Remo... Remo... Remote... Remote... Remote View... Remote View... Eso se llama. Suena raro, pero es como un Remote View. Este aparato es el R1 Plus. Hay otro que se llama el R1, pero la diferencia está en que este resiste el agua. Un metro, nada más, y por media hora. Y básicamente este aparato reemplaza... ¿De qué te estás riendo? ¿Cómo que aguanta por media hora? Sí, tiene aquí... 30 minutos. Un metro. Básicamente esto es lo que reemplaza nuestro celular. Yo creo que han usado todos la aplicación de GoPro para controlar la cámara y encuadrar las tomas. Pero la batería se le sacaba muy rápido y luego... Eso no está padre. Vamos a abrirlo. Ok. Vemos que aquí está el Remove View. Remote... Remote... Remove View. Esto es compatible con las cámaras Hero 3, 3 Plus y la gama de la Hero 4, incluida la Session. ¿Qué es lo que busca este aparato? Es que la cámara tenga el Wi-Fi. Si no tiene Wi-Fi, no va a ser compatible con la cámara. Vamos a quitar esto. Si se dan cuenta, es bastante pequeño. No ocupa mucho espacio. Esto básicamente va aquí en la muñeca. Vamos a dejar un lado. Vamos a ver qué más hay acá. Una cajita. Un número 1 eliminado. Un número 2. Viene el cable cargador y la correa para la muñeca. De este lado tenemos el manual de usuario y unas estaminas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente se enciende apretando la M. Vamos a dejarlo apretado. Y vemos que la pantalla se enciende. Vamos a dejar que cargue. Ok. Y ahora está buscando por una cámara. Mostra una cámara. Aquí nos está diciendo que no está encontrando la red de la cámara. Por lo tanto, tenemos que poner la cámara. Vamos a encenderla. Y tenemos que ponerla en modo de Pair. Para poder juntar las dos. Una vez que la cámara está en modo de Pair. Esto va a estar buscando la red. Ahí ya la encontró. Aquí de este lado dice el nombre de mi cámara. La seleccionamos. Y la va a estar buscando. Hasta que la encuentre. Cuando es una cámara nueva, tenemos que escribir la contraseña de la red inalámbrica de la cámara en el aparato. Ojo. Es un tanto tedioso. ¿Por qué? Porque tienes que ir de letra en letra. No puedes escribir sobre la pantalla. Quizás estaría bien que fuera un poquito touch. Al escribir la contraseña, te tienes que ir... El botón de M es avanzar una tecla. El botón de regreso, obviamente, eso sirve para regresar. Y el botón de regreso, sirve para seleccionar ese carácter. Está raro, es tedioso, pero bueno. Al final puedes seleccionar varias redes de tus cámaras. Así que, dos cámaras. Y ya nada más le dan regreso y se conecta automáticamente. Eso ya es más rápido. Con esto podemos controlar todos los settings de la cámara. De este lado podemos ver que está en video. Está en 4K a 30 frames. Está en wide. Que ya no tiene mucha pila en la cámara. Ya se le va a acabar. Podemos ver cuántos minutos nos quedan por grabar. Y la pila del remove view. Podemos irnos a las configuraciones de la cámara. Cambiar de modo. Foto. Cambiar a modo timelapse. Y cámara settings. Entonces ahí podemos mover todas las opciones de la cámara. Como lo hacemos con la aplicación de GoPro. Ojo. Para seleccionar tenemos que darle rec. Y una vez ya tenemos los submenús de la cámara. Ok. Regresamos. Vamos a accesar a todos los settings de la cámara. Vamos a accesar al reloj. Vamos a accesar al modo playback. En el que podemos ver lo que grabamos y las fotos. Este no tiene. Hasta ahorita no he visto que tenga el problema de la aplicación con algunos celulares. Que no es compatible cierto formato de video. Ayer hice un timelapse de. En 4K. Video timelapse. Y lo reprodujo sin problemas aquí. También las fotos las puedo ver muy bien. Si se dan cuenta estamos aquí grabando. Acá. Dale el lápiz. Para esto. Y estaba usando el remove. Remove view. Para que enfoque el teléfono. No traigo mi otra cámara. Pero ya no puedo ver nada de esto. Como que se apena. No puedo hacer nada. Sé que está grabando la cámara. Porque veo un poquito de la cámara. Pero no puedo hacer nada. Esos puntos muy malos para esa cosa. Y no es que se haya perdido la señal. Porque estoy aquí cerca. Entonces. No sé. Vamos a ver. Como lo podemos arreglar. Ok. No sé si puedan ver lo que estamos grabando. Pero. Un remove. Remove view. Con dos cámaras. Si me hace. Si me hace. Hace el cambio de una cámara a otra. De red. Pero. Cuando yo le doy. Apretar el M. Se vuelve estúpida. Ya no puedo. Ya no puedo cambiar de 7. Apretar la flecha. Se van negros. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete! Claramente esto no funcionó Entró el agua No debería entrar el agua La página está en 99 dólares Con envío gratuito A todo el mundo Y es por FedEx Entonces esto va a tardar unos 2 o 3 días No es como por correos de México Que tarda un montón Y si les gustó Por favor denos like Vamos a continuar haciendo más videos de unboxings Tutoriales y tips De los tiempos Y bueno Si les gustó por favor compartan el video Denle like aquí abajo Y les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo Por favor síganos Y ahí nos vemos Adiós 1 1 20 20 20 20 20 22 21 23 23 Gracias.